para ver si dos a pese creo que están haciendo botón check pues vaya dos no espera tu casa ha ido a gastar el libro directamente para usarlo bueno es una forma y falla y el dólar fire una pena este match up no me parece tan malo para para robin precisamente normalmente me quejo todos los match up pero este en concreto sí que me gusta jugarlo hay un buen equilibrio entre el rango y cerca y ahora estamos viendo la espada de robin tiene muchísima prioridad sobre los aéreos de terry que es lo que quieres cuando te empiezas a terry y se ha quedado sin juego no se ha dado cuenta es un poco complicado a veces no puedes estar atento a todo y te despistas uy la palanca prepara el tolon para evitar el tripeo las techs secretas de la robin gang ojo a eso es un smash yotsuba se ha visto ahí con un aéreo con un neutraler y buena por parte de caos hay un grab habría sido mejor opción pero pero bueno falla ese juego por poquito low profile oh no ps2 clásico de ps2 hay que tener mucho cuidado aquí nada yotsuba había empezado muy bien pero ahí está el terry con go es otra bestia diferente uy este tío va a tirar goals hasta morir hay pero lo ha aprovechado ha metido 60 rodajamente se la suda para correr en el cat muy buena ahí el combo de ark zander a dash attack para subir a 42 de una sola interacción robin es fair es justo y uy pero di hay turbia eh cuidado ahí en el borde que es donde más sufre robin contra terry este matchup es una reventa de narices pero si hace uoh que mal punch balear parece que no puede balear echarle punch no parece ser que no y robin sin juego ahora bueno bueno sobrevive pone bien el escudo bakker ahora un juego en el borde no ha decidido ir a por el rayo parece un poquito nerviosa está tirando muchos rolls ahí donde donde no tiene ninguna necesidad absolutamente y cuidado con el libro muy peligroso el libro en su último uso un puñetazo en la cara suele quitarte la magia de las ganas de tirar magia voy a decir que en el nuevo fire emblem los puños ganan a la magia osea que canon canon accurate y nada vuelta a elegir escenario vuelta a pensárselo bien me parece que van a seguir este escenario es muy bueno para los dos personajes así que yo creo que no van a tener ningún problema pues no pues se viene cambio de stage un smash build muchos jugadores de robin adoran smash build a mi me parece atroz la verdad yo odio jugar bajo el paraguas tiene mucha utilidad para robin pero también tiene mucho en contra cuando te quedas atascado ahí no me gusta un pelo la verdad pero vamos a ver que tal le funciona a Yotsuba aquí cada robin player es un mundo ella ha ido directamente a tirar los 3 nosferatus hombre al principio de la partida no lo tienes mucho uso sobre todo contra jugadores como Kawi que no utilizan mucho el escudo pero tienes que tener en cuenta que el nosferatus es peligroso porque tarda un minuto entero en recargarse si no mueres ahí ojo ahí ese backer perfecto pone el borde el fuego lo había puesto a la perfección una cosa favorable de este stage es lo fácil que es poner el fuego en el borde a este es el stand en el que es más fácil de ponerlo en tu frame el segundo es complicado de poner hay que ponerlo en una situación en la que quede por encima del per... ¡ay! cuidado que eso es true eh la ha pillado con la hitbox con la sword spot de la espada de rayo y eso es true a lo que quieras prácticamente rotísima ahora Kawi en problemas eh está dominando Yotsuba muy bien el neutral haciendo un poco lo que quiere con esos aéreos tan chetos de robin temporalmente y... ¡uy! ha fallado el grab ahí pero quizás... se está ahí a mi sola atascando pero bueno, Kawi no le está sacando mucho partido tampoco a los bordes eh ahí está la cura mística y bueno, aquí estoy ya que te mato y vamos a ver si... y esos también... ¡uy! bueno, bueno, la ha pillado sin salto ahora si aprovecha bien aquí con mucho cuidado muy bien, ¡ah! que bien ha controlado el Arwing, el Elwing para que no le dé y le salve la vida ahora el Arc Thunder que es increíble buenísima interacción de robin 75 en un momento hay que mucho cuidado con el fuego de la espada de rayo muchísima ventaja en un momento hay Kawi que no se haya conectado con la espada no se haya conectado a su favor Kawi está teniendo muchas facilidades para landear con cualquier botón y no ser castigado y eso como main robin no puedes dejar que te lo hagan ¡uy! ahí se puede venir una canción interesante cuidado ahí ves, hay que ir a por el Punish Safe está fallando mucho el Punish le está dando mucha oportunidad a Kawi de remontar esta partida ahora y sí estoy vías, por supuesto que estoy vías Joshua tiene que ganar la Robin Gun siempre gana ahí ese fair, landing fair, increíble cuidado con el go ya está, el segundo si falla el primero, tira el segundo por supuesto, no se acaba nunca momento Smash Ultimate pero muy buena partida ahora el combito básico de ¿por escudo? Joshua que no se ha querido decantar por nada eso es muerte Joshua no se va por la necesidad quizá el Punish podría haber sido mejor te diré una cosa hace las sword spots en landing de los aéreos mejor que yo y increíble, los está poniendo muy bien tiene que aprovecharlos mejor porque no los está aprovechando pero buena jugada por parte de Joshua para empatar un poquito la partida y poner el stock ¿y esa viene de Robin que debe usar tanto el Downer en neutral? bueno, lo está colando la mayoría de veces el Downer es un movimiento espectacular en el sentido de que tiene tres equipos diferentes con tres efectos diferentes y es una droga utilizarlo también las drogas me dan miedo entonces no lo uso por eso y atención ahora la Pressur se sale con un Power Dump Kaui con mucha ventaja toma palanca que bien el Paraguas le ha servido de protección pero Kaui en todo momento se está manteniendo con la ventaja con la presión y el Neutral ganado eso vuelve eso vuelve y él no ha vuelto ¿qué ha pasado ahí? la verdad es que lo tenía ya muy hecho y ha troveado ahí un poquito un poco fraude me ha enganchado con el otro aquí si no lo se esperaba y está justo muy nerviosa pero está muy esperado no volver y es difícil y ahora el Terry la gente que apoya a Pokehugos el fandom de Pokehugos me pone nervioso ojo ahí viene el Terry de Vox Vox Terry y veremos ahora Game 3 en PS2 y Hamu ya que se la sabe que es ahora que el Suga se quiere quitar el vino y dejar y de enana bajarme en 60 uy atención igual no se ha muerto no, no, sale bien del borde y ahora ya tiene la espada de rayos así que puede empezar a jugar empieza con 70% de menos pero bueno oye así jugamos así jugamos los Robins uy cuidado ahí ese juego con mala intención no ha fallado por nada pero podría haber sido un Cristo y la espada de rayos el juego es una verdad que es muy malo pero que te engancha pues ojo si cuando juegas con malos con gente de tu nivel es una cosa graciosa ¿a cual busca el Ness matador? no y ahora hay el Power Dunk que sobrevive ahí con la buena DI el podcast más cancelado de España saca un 100% justo tiene que integrar el Ness matador si, tiene que aprovechar ahora la presión tiene herramientas bueno ha perdido la espada pero tiene el fuego y el rayo ha perdido el fuego no vale bueno ahora vuelve a tener fuego tiene espada tiene rayos tienes que poner todas tus herramientas en marcha cuidado con el dash attack nada me apunta a punta nada por ahora Chau está jugando muy bien moviéndose por todo el escenario haciendo un poco lo que quiere y falla en Nesperatu pero el palancazo muy bien ahí Joshua ha resistido el impulso de saltar y tirarse ha conseguido sobrevivir un minuto más está a este y el grab que no mata los grab no matan yo estuve que ya va a prediciar lo que le quiere hacer un baque en el borde y esto de la comercio va a costarle la vida buena ha ido por el checkmate tiene muchísimo porcentaje 208 o sea has visto el intento de checkmate que ha hecho no la verdad ui esquiva el power down con un roll madre mía no se quiere mover tiene dos guay y para casa ha dicho pero bueno ya está tocando la verdad y ahí está el down al down air muy buen salto kawaii que está tirando ahí sus goals ha dicho bueno ya es hora de tirar mis goals es hora de aprovechar por la parte que es kawaii que no se quiere morir pues antes lo dice voy estamos en mitad del game espero que acabe el game y voy estamos en mitad del game lo ha metido el suda lo ha guardado para todo el primer stock ha remontado muy bien todo el primer stock que ha empezado con 70 menos de porcentaje bueno ahora está un poco en la misma situación que antes pero buen parry ahí no consigue salir de la presión del borde pero kawaii está jugando ahora muy bien la verdad no está dejando no está cometiendo todos los errores que cometió en la partida de antes muy buena un stock de ventaja enterito para para kawaii se está acostumbrando a las basuras de robin y eso tiene su peligro y yotsuba que no está jugando al máximo el personaje está dejando pasar muchas oportunidades y ahora mismo le está pasando esa factura porque terry no va a parar de perseguir la ha puesto el escenario buen bacher ahí si ella está intentando librarse de la presión intentando pillar esos chips esos chipeos que está haciendo todo el rato ahora tiene que aprovechar que no tiene invulnerable nada ha fallado hay en el borde el extra de robin es un arte uy atención al go ese que tenía peligro era un bait eso era una trampa uy vaya a castigarle a fallar los toros que te deja muy vendido y ahí el power down cuidado si no haces bien la vía y te mueres bien yotsuba bien go bueno señores os dejo en manos de profesionales que tengo que jugar 2-1 para Kaui para Kaui muy buen site por parte de los dos parece que tiene la derecha la derecha